¡Pandemia la cena! Una receta que tiene más de cuatro mil años, me refiero al pam, 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 pam y es muy fácil, es algo sencillísimo, manipulé un poco la receta para que fuera muy fácil de recordar y no tengan que andar buscando recetas, a esta receta le puse la 3, 2, 1, medio, no van a tener que escribirla, o sea van a ver que fácil que es y así se evita al tener que escribirla. Se quedan en casita, se hacen su propio pan y les aseguro que el sabor del pan recién hecho no lo supera nada, así que 3 tazas de harina, 2 tazas de agua, 1 cucharada de levadura y media cucharadita raza de sal, 3, 2, 1, media, echamos la cucharada de levadura, una cucharada raza y la mezclamos con la harina, 3 tazas de harina aquí, así nomás, no hay que dejar reposar nada y lo vamos metiendo al agua, esto lo pueden hacer en la noche, yo lo estoy haciendo ahora en la noche, porque el secreto del pan es dejar reposar la harina, eso es todo, dejarlo reposar más de 2 horas y si es toda la noche mejor aún, ya una vez que tienen la masa, la van a poder guardar en el refrigerador, facilísimo eso, y la sal lo dejamos de último, 3, 2, 1 y esta sería la media, media cucharada de sal, y la podemos poner, pero tiene que ser al final, ya en este punto, ya llevamos la masa a medias, la sal hay que echarla al final, si no nos corta la levadura, no permite que la levadura haga su trabajo si la echamos antes, ok, ya tengo casi lista la masa y como ven está muy líquida, esto tiene su truco, nada más ir poniendo harina, si ustedes ven que necesita un poco más de harina, le van echando harina, a estas alturas yo creo que ya todo el mundo sabe lavarse las manos muy bien, verdad, así que eso ni lo expliqué, porque yo creo que ya está de más, y la van a hacer pelota, pueden hacerla como para abajo, la golpean, le dan vuelta, la doblan, la hacen pelota, la llenan de harinita, como que hacerlo rápido, pues si no se le pega a uno en las manos, ya tenemos la bolita, la hacemos para adentro, así, malgadita, le damos, ah que bonito, ahí está, le echamos un poquito de aceite de oliva, para cuando crezca, no se pegue aquí en los lados, podemos echarle el aceite de oliva aquí o a las paredes del bol, como vieron la masa no lleva aceite, solo el aceite que le pone uno aquí por encimita, importante, un pañito húmedo, y lo dejan reposar toda la noche, se van a acostar, y dejemos ahí el pancito reposar, bueno chiquillos, vieron, mis 5 minutos se tardan en hacer esta masa, se guarda la harina que sobró aquí, se deja bien limpiecito, verdad, no me dejen sucia la cocina, y nos vamos a acostar, se queda durmiendo la masa aquí, nos vamos a dormir, y en la mañana siguiente vamos a tener una harina súper reposada, lista para un pan delicioso. Buenos días, me criticáis porque duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que los demás, Miguel de Unamuno decía eso, bueno aquí tenemos el pan, vean que maravilla, vean que maravilla, ya me lavé las manos hoy en la mañana, otra vez todo el protocolo, bueno, ahora con esta masa tenemos, ponemos un poquito de harina, porque aquí está la masa, aquí está la masa, ven, ven que delicia, ven que delicia la masa como quedó, papi me das un pedazo, claro que sí, ven esta masa ya quedó con otra consistencia, lo que podemos hacer ahora es, cortarla en bolitas, las hacemos bolitas, o la dejamos así mismo, aquí en el recipiente que estaba, la podemos dejar ahí mismo, por ejemplo ahora lo voy a cortar, y voy a hacer con este pedazo un pancito, y ya van a ver ustedes. Esto lo guardo yo así en un topper, ni siquiera lo parto, y ahí voy sacando todos los días un pedazo, lo parto con tijeras o con una espátula, y guardadito esto cerrado en el refri, les puede durar como una semana sin problema, en el refri. Ya con el pedacito de harina que sacamos, nada más la ponemos en una tabla, o la vamos haciendo así a mano, y ya tenemos como una especie de pizza pequeñita, no muy delgada, la dejamos un poquito como a medio centímetro, van a ver que va a crecer ahora en el sartén. Esto es lo mejor de todo, que se puede hacer en el sartén y no hay que encendiar el horno. Echan el aceite de oliva, bastantito le pueden echar, y el fuego a medio. Echan su tortilla, en este caso me quedó como un triángulo, pero no importa. A fuego medio, ni muy muy, ni tan poquito, tampoco. Consiguen una tapa de olla grande, y hacen el efecto de un horno. Esa tapa hace el efecto de un horno, y esperan dos minutos y medio más o menos. Bueno, ya pasaron dos minutos, vean como creció. Le damos la vuelta. Lo aplastamos un poquito. A mí me gustan estos sartenes de metal, que distribuyen muy bien el calor. Otros dos minutos ahí. Ahora sí. Pasaron los dos minutos. Y vean la delicia de pan. ¡Qué maravilla! Y así pues, ven, queda un pan estilo turco. Vieron que no tarda ni cinco minutos en cocinarlo en el sartén. Y bueno, yo personalmente me lo como solo con mantequilla, porque el sabor de la masa recién hecha es tan deliciosa. Se disfruta así con mantequilla. Es delicioso. Así que ahí tienen el pan de mi a la cena. La receta tres, dos, uno, medio. Así que, ya lo saben, a disfrutar de su pancito, quedarse adentro de casa. Y nos vemos a la próxima.